Estamos visitando las instalaciones de Iso Norte, aquí en La Valga, en el municipio de Punta Llana. Un proyecto innovador, interesante. Ya habíamos tenido alguna que otra reunión con la Asociación de la Gallina Campera Canaria y ahora lo que se pretende por Iso Norte es hacer una simbiosis entre las dos acciones. Tener huevos ecológicos, como están teniendo y exportando fuera de la isla Iso Norte, pero con la gallina campera canaria. Creo que es un proyecto muy interesante, cuenta con el apoyo, por supuesto, del cabildo insular de La Palma y por lo tanto estamos hoy aquí mostrando el apoyo. Están los dirigentes también de la Asociación Canaria, de la gallina canaria. Está Don Juan Capote, también la vertiente más técnica de esos oramientos e Iso Norte Empleo, que está también por la labor de sacar adelante este proyecto que nos parece muy interesante. Desde el cabildo queremos resaltar y apoyar todo lo que sea ecológico en la isla de La Palma, nuestra agricultura, también nuestra ganadería y esto nos parece un proyecto interesante y un proyecto piloto muy interesante y de cara a futuro a potenciar en la isla. Hoy estamos haciendo una visita de selección de razas, que es un convenio que estamos tratando de hacer entre Iso Norte y la Asociación de Creadores de Raza Gallina Canaria, porque queremos crear un producto nuevo, queremos que va a ser un producto de éxito, que sería producir huevos de gallina canaria y con condiciones ecológicas, con la finalidad de crear empleo, que es la finalidad última de Iso Norte. Por ello contamos aquí hoy con un grupo de expertos de la asociación que están visitando la granja, viendo las condiciones de las instalaciones, las razas genéticas que tenemos, estamos en proceso de selección y es un día hoy de mucha alegría para nosotros porque contamos con ese apoyo también, con Capote, un veterinario especializado en razas de gallina canaria y el Consejo de Agricultura que ha venido también un poco a dar un espaldarazo a esta iniciativa. Y nuestro interés viene sobre todo por la posibilidad que esto supone de generación de empleo, que es el fin último de nuestra empresa. Obviamente lo importante es ponerla a producir, ponerla a producir, el producto es de mucha calidad. En cuanto a la carne, ya hemos demostrado en el Instituto de Investigaciones Agrarias que la carne, una carne más saludable tiene más omega 3. La hipótesis es que es un animal, los parámetros de conducta alimenticia hacen que ingiera más insectos, que ingiera más hierba y eso podría ser la causa. Bueno, lo importante es que tiene más omega 3 y ahora en este momento estamos desarrollando un estudio sobre los huevos. Ya hay algunos datos sobre ellos, sobre diferenciación clara con otros animales, incluso de razas también de doble propósito, lo que se llama doble propósito de huevos y carne. Y en este momento van a pasar a hacer los huevos analizados para hacer un estudio sobre también la composición de ácidos grasos que nosotros creemos que es más saludable, pero ahí hay un equipo de la Universidad de Laguna muy potente, de biológica, que están haciendo este tipo de estudios y esperamos finalizarlos a final de año en cuanto al tema de los huevos se refiere.